TV Red con el gentil auspicio de Empresas Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hoy realmente es un día muy especial y no puedo comenzar el programa sin antes desearles de todo corazón que tengan un excelente año 2014. Se nos fue un año muy rápido y sin embargo se nos viene uno lleno de éxito, lleno de prosperidad y muy buenos deseos para todos ustedes. A continuación entonces lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzando con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté con bucías parcial, ocasionalmente nublado con algunos chubascos, llegando a una máxima de 7 grados. Para Torres del Paine esperará el primer año nuevo nublado con chubascos y granizos, con una mínima de 1 y una máxima de 7 grados. Le cuento, Edelmas por cierre de local está liquidando todos sus materiales eléctricos. Visite su sala de venta en calle Croacia 444 y encontrará todo lo que necesita en proyectos eléctricos. No se pierda esta oportunidad. Recuerde, por cierre de local, Edelmas liquida materiales eléctricos. Seguimos revisando el tiempo ahora para porvenir. Mañana se encontrará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos, con una máxima de 8 grados. Nuestra ciudad de Punta Arenas recibirá el día primero con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos, con una máxima de 8 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio, en venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Continuamos revisando el tiempo ahora para Puerto Williams. Se encontrará mañana con nubosidad parcial, variando nublado y algunos chubascos, con una mínima de menos 1 y una máxima de 6 grados. La Antártica chilena estará nublado, con una mínima de 0 y una máxima de 2 grados. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España 0405, local A. Y bien, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que disfruten y que tengan muy buenas noches. TV Red, con el gentil auspicio de Empresas San Jordan, Edelmas y Recasur. Presentaron El Tiempo. Tiempo de Empresas San Jordan, Edelmas y Recasur. Responda garantiza Reca Sur Verco Center. Nueva Amarok. Automática. Ocho velocidades. Ocho veces más Amarok. Caracol Austral, ubicado en Avenida Colón 643, en pleno centro de la ciudad, ofrece a su distinguida clientela y público en general 54 locales comerciales, donde usted podrá encontrar una gran variedad de artículos son de regalo y vestuario para este fin de año. Horario continuado de atención desde las 10 a las 21 horas ante el lunes a domingo. Caracol Austral, les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Mi nombre es Claudio Soto, jefe de la área de repuesto de Avenida Frey y los invito a conocerla. En nuestro local podrás encontrar el repuesto que andas buscando para tu camión, vehículo y maquinaria, con la mejor atención que nos caracteriza. Comodas y amplias instalaciones que nos permiten entregar la atención personalizada que nos caracteriza. Para el agrado de nuestros clientes, contamos con un amplio estacionamiento y un excelente acceso. Venga a Recasun Frey, comodidad y rapidez para nuestros clientes. Fac weakness personages. Venga a Recasun Frey. Junteime. Recasun Frey. Venga a Recasun Frey.